Música Bienvenidos sean todos ustedes Que rico es tener este espacio en Televid para seguir conociendo a los diferentes sacerdotes que laboran con nosotros, que laboran en este canal La semana pasada iniciamos la entrevista con el Padre Fabio Girald y hoy continuamos con él, así que Padre, aquí estamos de nuevo para conocer algo de su vida, algo de sus actividades, de su pensar, en fin ¿Cómo está? Muy bien Miriam, muchas gracias por esta hermosa invitación Bueno Padre, la semana pasada hablamos obviamente de cómo su mamá tuvo que pedirle mucho al Señor a través de la Santísima Virgen María para que le concediera tener un hijo y la Virgen la escuchó, la hizo esperar un poquito 9 años y 4 meses, pero finalmente le concedió el hijo que deseaba y ese hijo es usted Un hijo que obviamente le debe ese favor a la Virgen María todo lo que es y se ha consagrado a ella porque usted se consagró a la Virgen, ¿no? Sí Miriam, yo le doy todo a la Virgen De hecho, en el canalcito que tengo ahí en YouTube conté esa historia actuada de mis padres y el milagro que la Virgen les acontece y le titulé así a María Auxiliadora debo lo que soy le debo mi sacerdocio le debo mi vida le debo a mis padres le debo toda esta linda historia que el Señor me ha permitido escribir en mi sacerdocio a la Virgen le debo todo ¿Y cómo fue eso Padre de que se consagró a la Virgen María nada más y nada menos que en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México junto a un grupo de líderes juveniles ¿de Guadalupe o del Peñol? Del Peñol Del Peñol, sí Sí, un saludo muy especial para mi gente linda del Peñol la parroquia Nuestra Señora de Rosario Chiquinquirá con los líderes de la Pastoral Juvenil llegamos a tener casi 280 chicos en diferentes grupos y a todos ellos los consagramos a la Virgen María pero con los líderes 24 líderes nos fuimos a México no sé cómo solo la Virgen nos permitió hacer ese viaje y allí en la Basílica tuvimos la oportunidad de de consagrarnos a la Virgen este grupo en la Basílica de ella donde también tuvimos algo que a mí me conmueve mucho el corazón y me estremece mucho cuando estoy allí porque sucedió algo que que me conmueve mucho celebrando la Eucaristía algo que pasó y que tuve que colocarlo en un videíto porque fue algo impresionante cuéntenos qué pasó padre Miriam resulta que estábamos 26 personas en la misa cuando fuimos yo fui con los 24 jóvenes y dos camarógrafos que eran de Té de Peñol listo cuando salimos para México hicimos la solicitud para para celebrar la Santa Misa y escribimos el número de las personas que iban a estar en la Santa Misa pero antes de de celebrar la Santa Misa en aquel en aquella Basílica nos encontramos con algunos colombianos que querían estar con nosotros en esa Santa Misa y nos dijeron podemos estar y nosotros claro que sí no hay problema lo único es que la carta dice 26 y el Cazardote pero si nos dan a entrar bienvenidos eran 8 personas más cuando yo llegué a la Sacristía de la Basílica leyeron la carta padre 26 con usted 27 aquí están 1, 2, 3, 4, 5 26 hostias y la grande yo no quise decir nada porque si decía algo de pronto me regañaban porque la carta decía solamente por las exigencias sí claro me fui para la capilla que me asignaron y yo señor que me los dejen entrar que me los dejen entrar si me los dejan entrar bueno yo parto las hostias y no hay ningún problema entraron todos 26 27 el Cazardote y 8 personas más bueno empezamos la misa tuvimos el momento de la consagración a la Virgen normal la consagración del pan y el vino el cuerpo y la sangre del señor muy bien cuando llegó el momento de la comunión yo empecé a dar la comunión y a los primos le voy a dar la hostia grandecita y cuando vaya mirando cuantos me van quedando voy partiendo a la mitad como holgaron todos todos y ya ya comulgaron todos si padre solamente dos personas que no comulgan miro seis hostias más yo no sé qué pasó lo único que puedo decir es si la Virgen intercedió en Cana y Galilea para que el vino se multiplicara aquí intercedió para que el pan se multiplicara y ahí está en el video en la segunda parte de ese video de México y lo tuvimos que titular así y el pan se consagró el pan se multiplicó gracias a la Virgen y hasta sobró y sobró imagínense y yo cuando les dije están seguros que todos como le van a decir padre yo empecé a llorar y mi padre que le pasó y les mostré miren sobraron y yo vi cuando el sacristán colocó las hostias por eso me emociono porque esto solamente puede ser un milagro pero es que a usted ya le han pasado muchos milagros padre es que ese perdón ese no es el único volvamos a Uruguay usted allá la Virgen el Señor permitió que usted pasara por un accidente donde en un carro donde no quedó como dicen por ahí ni el dulce abrigo padre cuéntenos ese fue otro milagro grandísimo grandísimo contundente que la Virgen le permitió vivir si Miriam eso fue el 12 de abril del año 2012 yo venía con cuatro jóvenes misioneros de la comunidad del Lazo de Amor Mariano veníamos de Sarandí del G y nos dirigíamos a Florida yo iba apurado la verdad lo reconozco yo iba conduciendo iba apurado porque necesitaba llegar a tiempo para la celebración de la Eucaristía en las horas de la tarde y los chicos venían tomando fotos en el camino y de repente se desata un aguacero la cosa más impresionante y lo peor que uno puede hacer es frenar abruptamente un vehículo porque empieza a patinar veníamos rezando el rosario íbamos para el cuarto misterio valoroso nunca se me olvida y el carro me patinó me patinó me patinó y uno en ese momento pues lo que quiere es detener el automóvil a como de lugar choqué contra un separador de concreto de esos que dicen kilómetro tal choqué ahí volamos por los aires y curiosamente había un arroyo de una quebradita de agua y ahí caímos y el agua amortiguó es que el carro quedó totalmente totalmente sí con las ruedas hacia arriba hacia arriba correcto y el impacto con el agua permitió que nos salváramos porque si éramos dado contra el pasto contra la carretera no hubiera quedado una de nosotros y la atribuimos sencillamente similar a la virgen cuando caímos al agua los equipos se apagaron cuando pudimos llamar a Florida para que nos auxiliaran vino la ambulancia vino la policía caminera que así se llama allá en Uruguay vinieron los obispos el auxiliar y el titular perdón el obispo titular y el emérito y un padre colombiano y el padre colombiano tomó fotos de cómo había quedado la escena porque estábamos ya mojados simplemente mojados y él terminó de tomar otras fotos cuando recuperamos los equipos las imágenes que ellos habían tomado en el camino de este sacerdote juntamos todo eso y se hizo un videito dándole gracias a la virgen por el milagro que nos había hecho y nos sirvió para promocionar el mes de la virgen el mes de mayo porque sufre en abril del 2012 el video también lo pueden ver se llama padre Fabio y accidente con misioneros en Uruguay a la virgen María le debo la vida por segunda vez así es padre supongo que es un devoto un orante a la santísima virgen María del rosario supongo yo que no falta además como consagrado si aquí siempre llevo la medallita la medalla de la virgen siempre la llevo y mi rosario obviamente que es la oración que amo después de la eucaristía es la que más frecuento la que más amo y a la virgen le he consagrado todo de hecho el lema sacerdotal mío que es el mismo del diaconado no es una cita bíblica sino que es una frase de San Luis María que yo de Monfort todo tuyo Jesús todo tuyo María a ella y al Señor le he consagrado este ministerio que es de ellos padre y los jóvenes con los que usted trabaja o con los que ha trabajado son permeables a todo esto de la santísima virgen María les gusta la virgen María o son renuentes díganos con que realidad se ha encontrado si Miriam me he encontrado con las dos caras pero aquellos jóvenes que en un principio la virgen la virgen terminan más enamorados que los que antes decían quererla porque cuando uno descubre ese tesoro materno de la santísima virgen María y su obra en en medio de la iglesia en medio de de nosotros que somos sus hijos cuando uno cuando uno conoce la virgen se enamora Miriam y también porque ella nos lleva a Jesús y nos lleva a enamorarnos del Señor la verdad ha sido una experiencia muy linda porque ha sido todo con ella y nada sin ella donde he estado en Uruguay en Guarne en el Peñol ahora en Bolivariana en Bolivariana la tenemos como la vocación de nuestra señora del santísimo sacramento y uno de mis proyectos si estamos y continuamos en Bolivariana es consagrar obviamente a toda nuestra comunidad educativa a nuestra señora el santísimo sacramento que maravilla padre en Uruguay estuvo seis años y terminó como nos dijo decía en el programa anterior enamorado de la gente de Uruguay enamorado de ese país yo conozco un poquito y si es muy lindo la verdad si es un país hermoso tiene forma de corazón y se quedó en el corazón si Uruguay es un país hermoso es un país muy pacífico muy tranquilo es un país con una gente hermosa yo la verdad quería quedarme la misión era por tres años a los tres años me dijeron padre usted decide si regresa a Colombia o si renueva por un año o por tres años más tres años más y quede seis pero no quería quedarme seis años quería quedarme diez sino que mi mamá se me enfermó y ella me pidió que estuviera cerquita de ella y si no estuviera allá todavía y llegó entonces a Medina a trabajar en una parroquia en el Peñol ¿cierto? en el Peñol otra dedicada a la Santísima Dífer María ¿verdad? Miriam siempre me acompañó a las parroquias marianas una cosa increíble la Candelaria en Guarne la Virgen de los 33 en Uruguay y obviamente la Capilla Cristo Rey que ya ahora es parroquia que belleza y en el Peñol Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y ahora en Bolivariana Nuestra Señora del Santísimo Sacramento así es así es bueno padre ¿cómo le ha ido a usted? porque ya como decíamos ahora es capellán de la de la en la Pontificia Bolivariana de Marinilla trabaja en una parroquia pero también se ha convertido en un telecura se ha convertido en un sacerdote muy conocido en la televisión estuvo en Tele María ¿cierto? en TV María en TV Familia en TV Familia perdón en TV Familia ahora está en Televid ¿cómo ha sido para usted este trabajo ya en la televisión? Miriam la verdad ha sido muy especial y un saludo para para el padre Carlos Yepes por él estoy en esto porque el padre alguna vez se topó con los videoditos que hacíamos en el Peñol y él mismo motivó a los chicos de de la productora que él tiene a mí en comunicaciones para invitarme a celebrar la Santa Misa con él y empezamos allí a celebrar la Santa Misa yo le decía no padre a mí me había las cámaras mentiroso mira que sí tú haces videos para chicos él me motivó mucho y y la verdad ha sido una experiencia muy linda luego el señor me trajo al canal aquí a Televid un canal que amamos también muchísimo y ha sido una experiencia muy linda la verdad con temor y temblor porque no les miento cuando uno se para ante las cámaras no tiembla pero bueno si se puede servir al señor a través de los medios bienvenido sea yo no le creo que usted tiembre ante las cámaras padre yo he visto sus eucaristías sus homilías muy buenas de hecho una señora me decía a mí me gusta el padre Giraldo porque dice las cosas como son al pan pan y al vino vino es decir que es muy cercano en sus homilías al pensar de la gente a las actividades de la gente y demás ¿cómo prepara usted esas eucaristías? porque le sale muy bien la verdad gracias Miriam la verdad Miriam yo le pedí al señor la gracia de que ninguna misa fuera celebrada sin preparación sino primero orada y preparada en la reflexión yo primero me predico a mí a mí mismo y obviamente después digo bueno si esto puede llegarme a mi corazón de pronto le puede llegar al corazón de las personas no me gusta hablar cosas etéreas que no entienda a la gente no hablo el lenguaje sencillo el que puede entender el campesino el niño el joven porque nunca y lo digo como experiencia personal nunca me gustan las humilías muy teológicas o muy elevadas porque me dormía usted solo entonces entonces hablemos el lenguaje del pueblo que es el lenguaje que yo manejo y que todos obviamente podemos entender entonces no simplemente ahora que tengo la oportunidad de también colaborar en la parroquia María Usiliabra de Marinilla y un saludo muy especial para la gente linda de Marinilla para esta hermosa parroquia María Usiliabra allí tenemos un oratorio y allí tengo la oportunidad de preparar la Santa Misa gracias Jesús padre como se ha dejado ustedes o como lo ha asombrado el señor a lo largo de estos 16 años de vida sacerdotal cuéntenos como el señor lo discúlpenme lo descresta usted todos los días ay Miriam es algo muy lindo yo no me canso de darle gracias a Dios todos los días por este ministerio tan hermoso que solamente en el cielo comprenderé y podré agradecer del todo porque es algo sublime ahora y lo contamos en el programa anterior esta niña que fue mi amor platónico cuando Dios se valió de ella y Dios se valió de un amigo que me entregó una carta que le enviaron la carta esa de amor para que yo pudiera decirle sí al señor porque yo fui muy rebelde yo señor si me gusta pero no yo quiero casarme señor yo quiero tener hijos que lo natural lo sobrenatural es decirle sí al señor en una vocación y por eso yo animo a los chicos que pronto están viendo este programa que se han tenido dudas en su vocación abandones en el señor que en realidad uno no renuncia a nada porque el señor le da a uno cien veces más padre hablemos de la iglesia de pronto usted cree que la iglesia realmente está pasando por un momento difícil en estos momentos Miriam si es verdad que pasamos por un momento difícil pero siempre la iglesia ha pasado por momentos difíciles el señor lo dijo en el evangelio los poderes del infierno no la derrotarán siempre se levantarán vientos contrarios que amenazan la barquita pero ahí va nuestro señor a veces dormidito a veces despierto calma las aguas pero nuestra confianza está puesta en el señor que siempre nos acompaña y también hay mucha gente que en estos momentos está un poco preocupada porque bueno faltan y yo creo que siempre han estado esos avisos de que hablan de que ya se acerca el fin del mundo y muchas cosas pero de pronto creería usted padre que lo que está ocurriendo en el mundo sería como como un no sé un preaviso de una manifestación divina que pueda no ser tan tan buena para la humanidad si todos los días y cuando llega el tiempo de adviento las lecturas del tiempo de adviento nos invitan a eso a vigilar a volver la mirada del señor hay dos instrumentos con los cuales podemos ser pulidos los seres humanos cada uno elige el instrumento con el que quiere ser pulido o el cincel o el pincel c y p cincel pincel los dos instrumentos pulen el uno pule suavecito el amor y el otro pule con rudeza el dolor la humanidad elige con que instrumentos ser pulido pero de parte del señor el señor es un padre que ama a sus hijos que lo llama permanentemente y es uno con sus decisiones el que decide que quiere pero el llamado al señor siempre ha sido el mismo desde que el llegó conversión para decir rápidamente cómo está trabajando usted su proceso de santidad Miriam o proceso perdón a la santidad perdón Miriam uno se siente muy pequeñito muy pequeño muy limitado muy frágil yo solamente me acojo a los brazos maternas de la Virgen María le digo mi hijita no me suelte que yo soy demasiado pequeño y tú que lo puedes todo ante el señor ayuda padre pues que bueno que usted consiga ser un sacerdote santo porque es lo que necesitamos muchos sacerdotes santos como dice el padre Freddy Córdoba muchos sacerdotes muchos sacerdotes y muchos sacerdotes santos mi padrino de diaconado el padre don Freddy Córdoba un saludo para él exactamente eso es lo que transformaría mucho la iglesia que tuviéramos muchos líderes ahí frente al altar llevándonos a todos nosotros muchas gracias por haber venido a este programa y a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana si Dios lo permite acá estará otro invitado maravilloso la próxima semana que estén muy bien y a todos ellos que nos acompañan y a todos ellos que nos acompañan y a todos ellos que nos acompañan